Me encuentro a las cercanías del sitio arqueológico Joya de Serén y en esta oportunidad vamos a visitar a alguien que en un momento dado, previo a este video, le hice un donativo y ella aprovechando el video, aprovechó de pedir la oportunidad que le donaran unas boletas así que aquí están las boletas nuevas, como pueden ver empaquetaditas, que las vamos a hacer efectivas en este momento así que vamos a agarrar las boletas, buenas, y vamos a acercarnos donde es que está la persona interesada en que le podamos brindar esta ayuda, así que para que ustedes vean como son las condiciones me voy a ir por este camino y como siempre al estilo único, singular de Jason Galvez puedo compartir estas historias de amor al prójimo como lo es en este caso de la entrega de estas muletas ya casi me voy acercando al lugar, tengo que pasar por estas propiedades así que vamos poco a poco acercándonos aquí va la calle vecinal acá seguimos ya llegamos, vamos a preguntar buenas hola que tal como esta que tal como ha estado como ha estado como no le hable no a su mamá al niño no, yo acabo esperando que me hablara, mi mamá me acaba de decir ok, mire, venga para acá, mire tengo una sorpresa que trae lo que más quiere que va a tener nuevo hay que feliz año nuevo ay, gracias, que gracias igualmente por aquí viene por aquí, mire ay, mire, voy a tener nuevitos mire y son ajustables si, si, y estos si vienen nuevitos si nada como este que tengo si quiere destapémoslo para que vea ahí si le queda muy bien ah, como ahí se le sube va si, por lo menos para ver que ajá pues mire, hay una familia de Canadá que vio el video que vino de Canadá se acercó y me dijo de manera anónima mira, aquí están estas muletas quiero que se les entregues a ellas no le digas quienes somos simplemente entregáselas y bueno aquí estamos haciendo la realidad de ellos si, si, son bonitas mmm, bien nuevita veamos, deme, deme la deme la ay, déjela, ay, déjela vaya, vamos a ver simbólicamente ahorita vamos a quitar eso casi igual casi igual pero esta me queda chiquita si, o un poquito un tantito solo de subirla quizás por lo menos quiero unos dos unos dos niveles, verdad ajá, dos como dos pero esta es más livianita, verdad si, esta es bien suave y con esta ni la ropa arruina con esta si ah, de veras si, se me arruinan de aquí ah, por lo que es la a la madera ah, ok si que le va a decir a estas personas ah, pues darles las gracias y que Dios los bendiga siempre ok porque si, esto es algo que yo necesito siempre bueno si así que la otra la vamos a guardar me imagino, verdad para que como cuando se arruina uno ocupo la otra ok aquí parece que si, ahí está para 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 el ajusto ahí está creo que así es ajá cabal hoy sí cabal de la medida bueno, bueno que nos alegra mira entonces gracias a esta familia que vino de Canadá y se acercó de manera anónima y estamos haciendo realidad el sueño de poder colaborar así que bueno gracias por por recibirme y vamos a ver si más adelante podemos hacer algo más por ustedes y como siempre Jason Galvez tratando de canalizar la ayuda a los hermanos salvadoreños que más lo necesitan y como se llama no importa que no sea de Quetzaltepec vamos y podemos hacer la entrega de manera transparente a través de este video pueden ver que se hizo así que muchas gracias por su apoyo y esperamos a la próxima entrega de un donativo de un quetzalteco solidario hasta la próxima